Concursos de ortografía, primer torneo regional de videojuegos FIFA 16, concurso premio Antón García para la creación literaria juvenil y las olimpiadas de inglés, son las actividades en la cual la comunidad puede participar realizando la inscripción. Las olimpiadas de inglés, el concurso de ortografía, declamación, el torneo de FIFA y el festival canino. Estas inscripciones, lo que es declamación, ortografía, olimpiadas de inglés, van a ser en la librería milanés y también lo pueden hacer a través de la página de la Feria del Libro que es www.feriadellibroocana.org y el torneo de FIFA lo pueden hacer en la tienda de Hollywood que queda diagonal a Plaza Arela. La invitación es para que toda la comunidad participe de todas las actividades relacionadas con la importancia de la lectura. Nos gustaría que nos acompañaran porque va a ser un evento cultural muy agradable, vamos a tener la experiencia de comprar libros, de leer, de ver tantas cosas agradables, de ver talleres, de ver escritores. Para realizar la inscripción debe llevar documento de identidad y tendrá plazo hasta el próximo martes 29 de septiembre.